La señorita Catiana está inmune, quiere decir, porque si este es el último ciclo de nominación, que la señorita Catiana oficialmente es la primera competidora en pasar a la etapa verde, ¿o me equivoco? ¡Claro! Si este es el último ciclo, la señorita Catiana entonces oficialmente, querida bienvenida, bienvenida, no, te doy la bienvenida oficialmente a la etapa verde, claro que sí, ya ya no está, ya ya se salva de este ciclo de nominación y bien merecido, mejor dicho, porque se ha fajado todas estas temporadas en cada nominación, porque el equipo amarillo se la pasaba nominándola cada rato, así que bueno, bien merecida para ella. Vamos a ver qué dice el equipo de Escarlata. Estamos bravas. Está molesta porque estamos aquí discutiendo que no vamos a competir mañana a las chicas red. Claro, porque los chicos votaron para los chicos y ustedes querían cerrar con las chicas. Total, estamos en huelga porque, o sea, la nominación que nosotros nos tocaba cruzada, nosotros le dijimos a los hombres, oigan, votemos mujer porque mira, yo estoy amenazada, Elías está amenazada, Catiana, le dimos la inmunidad, entonces solamente quedan Pau y Ross y nosotras queremos asegurar allá a las mujeres. Oye, hicieron lo que les dio la gana. No, mentira, fui yo, fui yo, fue mi culpa, porque yo escuché que eran dos abiertas, yo dije, vamos a asegurar a Kevin y vamos a asegurar a Sol. Y de la nada, yo dije, vamos a asegurar a Kevin y a Sol, pero recuérdenlo de las mujeres. Y era nada más, escucho, Kevin, 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 y ya. Es que era obvio que ellos, si era propia, iban a votar por un hombre. No, no, no quiero salir en la foto. No, mentira. Van a tomarse la fotito, sí. Bueno, pero oficialmente Catiana está en la etapa verde, eso sí es verídico. Catiana, la gente en el streaming está contenta. ¿En serio? Claro, porque ella se fajó toda esta temporada en las nominaciones, en las nominaciones, ustedes le dieron la inmunidad desde el último ciclo de nominados. Se salva, así que ella oficialmente Catiana es la primera mujer del equipo rojo. La novata revelación, ahora sí, sin duda alguna, porque es la primera en llegar a la etapa verde. Eso es un fact. Lo siento, chicas, es mi culpa, en realidad los pelados. Ya, me, me, nos toca fajarnos esta semana y tratar de ganar todos los días, y si no, bueno, me ha autonominado. Es que me toca, igual me tengo que fajar, me tengo que fajar. Podría meter el pecho por las mujeres del equipo y que, hey, Sol, y empatado a la nominación y que, Kevin, no quiere ir a nominación. No empataba. Sí, quedó cinco, cuatro. Bueno. ¿Quedó cinco, tres? ¿Quedó cinco, tres? Ah, quedó cuatro, tres. Sí, sí, sí. Igual.